El momento que todos estaban esperando ha llegado, ha llegado Una fusión audiovisual que invadirá todos tus sentidos Y que tiene como único propósito llevar la alegría y el ritmo a todas tus extremidades Con ustedes, desde Selma, California DJ Alex Luzo, ¿por qué? Luzo, ¿se o为什么? Dilson, el saborcito recibieron la peor parte de la colisión Luzo, ¿qué con Laws 바� Onun? Luzo, ¿qué con Laws? Luzo, ¿qué con Laws? Luzo, ¿dónde está? Luzo, ¿que con LA colisión? Y ahí lo tiene que ver. Luzo, ¿dónde está? Dónde está. ¡No! ¡Meυχé! ¡Han creatures! ¡Han 在Look land! ¡Vamos! ¿Una bañadita? Sí 18 Te preguntamos por los años, no sé cuántos miles Ya A la una A la una A la una Dos Espérate, ¡eh! Pero parece que están en silla de ruedas ahí, ni se para nadie ¡No, no se separon! ¡No, si no no se salen! ¡Vamos! ¡Una! Una Dos Tres Tres ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos a dar un abrazo a su distinguida esposa, Carmela! ¡Y un aplauso porque lo ha aguantado Carmela! ¡Gracias! ¿Cómo están todos? ¡Bien pelo ya! ¡Dios! ¡Bien pelo! ¡Bien pelo! ¡Bien pelo! ¡Con que bailes el bar con nosotros no es conforme! Necesito un buen amigo. Con el nombre de Brujo. Toda la lana que apunta no te preocupes. Y primero de eso, ve trae la camisa que quedamos de acuerdo. Eso se los digo. Yo quiero una tía muchísimo, muchísimo. Últimamente los años pesan y se ponen bien corajudas. Es chivista para mí anda valiendo lo que le voy a hacer a uno de sus chivistas. Una, tú dame el dinero, profesor. La otra, necesito la camisa. La otra, necesito la camisa. La otra, necesito la camisa. A ver, vamos a ver este regalo que me trajo mi amigo. Ay, joder. Ay, joder. Ay, joder. La otra, necesito la camisa. La otra, necesito la camisa. Vamos a ver. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!